No se despegue, así que ¡vamos! Uno, dos, y ¡tres! ¡Ay, lo fuimos! ¡Woohoo! ¡Ay, qué adrenalina y súper cherenosa! Yo venía divirtiéndome ahí con la cámara. Y quiero decirles que ustedes también van a hacer lo mismo por varios circuitos que van a estar súper fuertes, ¿ah? Y va a ser un versus de hombres versus mujeres. ¿Qué les parece, chicas? ¿Usted está preparada? Interesante, vamos a ganar. ¿Les quieren ganar? Y por acá los chicos... Vamos a ganar. Los veo preocupados. Se tienen miedo a la altura. Estamos relajados. Estamos relajados. No tienen miedo a la altura. Bueno, aquí en Bosque Aventura va a arrancar una nueva aventura llena de mucha adrenalina. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!